Música Doña Juana a mí me dijo que mire por la ventana Doña Juana a mí me dijo que mire por la ventana Que estaba la Doña Pela bailando una cumbia brava Que estaba la Doña Pela bailando una cumbia brava El compa y Don Juan me dijo que no le importaba nada El compa y Don Juan me dijo que no le importaba nada Se fue con otra morrita que cumbia mejor bailaba Se fue con otra morrita que cumbia mejor bailaba Oh me, oh me, oh me No, no, no No, no Gracias por ver el video.